Y veníamos regresando desde Portología y me dijiste, ah, traigo ahí una idea de hacer un podcastcito, bla, bla, bla. Y en ese entonces Marta de Baile era la número uno en podcast. Y pasa, ¿no? Sí. Voy a prender un cigarro aquí si no te molesta. No. ¿Por qué dijiste voy? Voy a hacer a mis ojos el Joe Rogan mexicano. Oye, qué barbaridad. Sí, sin la extrema derecha y sin los amigos raros. Sin la extrema derecha y sin los amigos raros. No sabía que creía en alguien, sí. No, por los montos propios de hacer el podcast. No, gracias por lo de Joe Rogan. Ojalá me den dinero alguna vez como a él. Ah, sí, se te torció el ano cuando le digo... Como 100 millones de dólares de Spotify. Y es una nave espacial. Y ahora hace su podcast, es una nave espacial. Y tú me decías, y yo aquí con deudas por mi estudio. ¿Sabes qué nos hizo Spotify aquí? Híjole, perdón, ya no pudimos darle sus categorías en los premios porque se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde. Una disculpa a tu badía, sé que viniste de Chihuahua. Pero bueno, ya estás aquí, ¿no? Unos chupes gratis, ¿no? O sea, eso es... Ya que estás aquí, yo te invito a cenar, ¿no? Pero lejos de ese rante, fíjate que... Pues yo veía que el podcast era una plataforma para nuestra chamba allá en el Gabacho. Y aquí no. Aquí, pues, puro horóscopo, puro marta de baile. O sea, que no está mal, no está mal. No, 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 me maman los horóscopos, pero... No, 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 de veras, de veras, no está mal. Pero no era una plataforma de comedia, ¿no? Estaba a la hora feliz haciendo como el programa ahí en vivo, el super show. Alguna vez estuvo también haciendo como entrevistas, pero no estaba esta plataforma de comediantes donde estábamos ahí diciendo pendejadas. Y dije, pues, hagámoslo. Está chingón. Y si nadie lo escucha, eso fue mi autoestima, si nadie lo escucha, pues igual te sirve para el stand-up, ¿no? O sea, tú hablas solo y algo... Y alguien te va a escuchar, ¿no? Ah, no. Y ahorita... Y después ya pasó todo esto. Y después, mira. Y después, mira, ya no estoy ahí arriba. Yo siempre te voy a agradecer que nos influenciaste a un chingo de stand-up, pero, o sea, a entrarle al podcast. Y volvemos a la pregunta. ¿Cuántas veces, por miedo a perder, no hacemos cosas? ¿Qué pasaba en tu mente en ese proceso y qué tal eran tus noches de insomnio? Fea. Es que da culo, güey. O sea, grábense una hora hablando. Dice que tu primer episodio lo grabaste tres veces. Como cuatro veces. El primer episodio, la toma que ustedes ven ahí, que es bastante mediocre, es la cuarta toma. Porque la primera era como de... ¡Buenos tardes! Ahí en un cuartito, ahí en la casa, lo grabé. Un tenis o tal. Ajá, así, de repente, así, ya era de... ¡Ay, perdón, estás grabando! O sea, estábamos como... Ya se me fue el hilo. Ajá, sí, sí, sí. Pero si vas a quererlo... ¡Ay, perdón, no! Tenías dos cámaras. Cuando fui, tenías dos cámaras y... Espérame tantito, ¿qué? ¿Una corta? Sí. No, güey, pero eso fue ya... Sígueme. Ahí estás hablando ya de... Ah, de Alex. Ya. Los Fernández Estudios, sus inicios, ¿no? La época de la ilustración. O sea, si nos vamos... Acompáñame al medievo cuando... Me compré la GoPro más barata que había. Porque, pues, fue lo único que se me ocurrió. Y entonces puse la GoPro ahí así con unas ligas, la marré. Y entonces, pues, me empecé a grabar y ahí compré... ¿Ligas por el pelo? No voy a entrar en detalles. Y... Pues, ¿verdad, yo le hice aquí? Pues, ¿qué tal son mis ligas anales? Y entonces... Y entonces yo no sabía que la GoPro que compré no servía, güey, para grabar un formato largo. Porque como que la GoPro... Por ahí... Llega un momento en el que dice, ya estuvo. Pero ni siquiera dice un minuto, güey. O sea, como que dice, ay, ya no. Es que la GoPro es para Playmobil. Se necesita abajo del agua, en frente de una bici. O sea, la GoPro ve... Oye, ahí no hay paracaídas. Ahí no. Qué aburrido. Se está dormía. Se está dormía. ¿No estás abajo del agua? Ay, qué hueva. Aparte la GoPro, no sé ahora, pero como que no avisa, ¿no? O sea, muchas camadas dicen, oye, ya me apagué. La GoPro es de... Hasta se queda un poco rojo para confundirte de... Aquí sigo grabando. Estúpido. ¡Habla, Alex! ¡Habla! Sigue siendo tu piloto. Aquí yo lo estoy grabando. Todo de la chingada, güey. Compré la peor tarjeta de memoria, la más lenta. Entonces, si ustedes ven los primeros... Lo barato sale caro. Sí, bueno, perdón. Y ustedes ven los primeros episodios del podcast como hasta el 20. Como por ahí del 20 ya jala bien la cámara. Ya la hackeaste. Ajá, ya lo logramos. Y aún así, creo que hace dos semanas se me apagó otra vez la cámara. Pero ya una cámara cara. Y ya se la apagó a Muñe. O sea, ya fui yo por pendejo. O sea, no por otra cosa. O sea, no, pero así empecé y pues de repente todo empezó a crecer y no sé qué pasó, Riche.